La presencia musulmana en la península ibérica durante ocho siglos ha dejado un legado duradero en diversos ámbitos del saber, la técnica y la ciencia. Durante el período andalusí, las bibliotecas se convirtieron en centros importantes de aprendizaje y erudición. En particular, la ciudad de Córdoba fue famosa por su gran biblioteca, la Biblioteca de Al-Aqam II, con una vasta colección de manuscritos y textos académicos en árabe, griego y latín. Esta biblioteca, junto con otras en ciudades como Sevilla y Granada. Contribuyó significativamente a la preservación y la transmisión del conocimiento en áreas como la filosofía, las ciencias naturales, las matemáticas y la medicina. La arquitectura andalusí se caracteriza por su exquisita belleza y sofisticación técnica. Los arquitectos islámicos introdujeron nuevas técnicas constructivas, como el uso de arcos de herradura y bóvedas de crucería, así como innovaciones en la decoración, como los intrincados patrones de azulejos y estuco. Ejemplos destacados de esta arquitectura incluyen la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba y la Alcazaba de Málaga. Los jardines andalusíes eran verdaderos oasis de paz y belleza, diseñados para deleitar los sentidos y promover la contemplación. Estos jardines se caracterizaban por su diseño geométrico con fuentes, estanques y canales que reflejaban la influencia del islam en la agricultura y el paisajismo. Los jardines de la Alhambra y el Generalife son ejemplos destacados. En esta época hubo un florecimiento notable de la ciencia y la investigación. Los sabios andalusíes hicieron contribuciones significativas en campos como la medicina, la matemática y la química. Figuras como Inrús Daberroes y Al-Zarawí y Abulcasis fueron pioneros en sus respectivas disciplinas y sus trabajos influyeron en el desarrollo posterior de la ciencia en la Europa medieval.